Música En esta edición de Fábrica de Campeones revisamos los principales resultados de una nueva jornada de los Juegos Deportivos Nacionales. Delicadeza y precisión marcaron el cierre de las competencias de la Gimnasia Rítmica, que vivió las finales individuales de aro y balón. Con esta impecable rutina, Valesca González se llevó la medalla de oro. La exponente de la región del Maule, el representante chilena de los Panamericanos de Guadalajara 2011, consiguió un pontaje de 12.55, que le permitieron encabezar la tabla entre las ocho finalistas. La plata quedó en manos de Fernanda Quirós de los Lagos, quien tras esta secuencia de ejercicios consiguió una calificación de 11.50, excelente apronte para su próximo desafío, el sudamericano de Bolivia. Cerró el podio Valentina Castro de la región metropolitana, quien llevó a la competencia como una de las favoritas, pero algunas imprecisiones en su rutina le dieron una nota final de 11.20, por lo que tuvo que conformarse con el bronce. Feliz, lo disfruté, así que tranquila, contentísima. Había de todo, pero creo que hemos mejorado bastante el nivel, o sea, de lo último que yo vi más o menos general hasta lo que vi entre ayer y el día, he visto que hemos evolucionado bastante. Así que hay niñas que han ido avanzando y han tenido un progreso. La típica final fue la que presenciamos en el implemento Balón, oro compartido para esta modalidad, con uno de los niveles más altos de dificultad de la jornada. Valentina Castro logró un puntaje final de 12.30, igual nota para la joven Fernanda Quirós, de Los Lagos, pese a que por problemas en la reproducción de la música de su rutina tuvo que repetir su presentación, estuvo brillante la ejecución de cada movimiento, logrando también un puntaje de 12.30, que multiplicaba la precia dorada para la región metropolitana y la de Los Lagos. El bronce fue para Valesca González, quien no pudo repetir el metal que consiguió Naro y con un puntaje de 11.15 cerró el podio. Fue feliz, es uno de los implementos que más me gustan, con el que mejor me desarrollo en el tapete. También tengo que seguir mejorando, subir mis puntajes y disfrutarlo siempre. El nivel dentro de Chile va creciendo. Tengo también una rival que es Valesca González, que siempre ha estado ahí compitiendo conmigo desde chica. Y no, siempre ahí manteniendo la competencia fuerte para poder seguir mejorando. Con sonrientes deportistas finalizó la gimnasia rítmica de los Juegos Nacionales. Muchas de ellas buscarán repetir estos metales cuando sean anfitrionas en Santiago 2014. ¡Suscríbete al canal!